implementación en android, estoy seguro que estás curioso por eso llegaste a este vídeo y te voy a contar qué es, mi opinión sobre si sirve o si no sirve o en qué afecta pero más que nada en el futuro de lo que esto implica para los siguientes sistemas operativos bienvenido a NovaDirectTV, si eres nuevo en el canal, bienvenido por primera vez te invito a que te suscribas, aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología con un enfoque en los dispositivos móviles checa el vídeo del canal, estoy seguro que va a ver algún vídeo que te va a gustar otro que te va a servir y uno que simplemente te va a hacer reír ahora comencemos con este, va a ser muy breve y muy rápido no es un vídeo a fondo de lo que es la fragmentación de android la fragmentación de android simplemente refiere a cuántas versiones del sistema operativo hay de android en un momento en el público, en la selva de lo que es los teléfonos móviles que hay en el mundo y el porcentaje que estos tienen a la fecha de hoy ahora, esto es malo, esto es bueno, más bien que provoca esto esto provoca que si tú sales a la calle de cada 100 dispositivos si utilizamos esto de aquí aproximadamente 30 van a estar con jelly bean aproximadamente 40 van a estar o 30 con android nougat de alguna de las versiones otro 20-30% con android oreo y unos pocos más con android gingerbread y ice cream sandwich quiere decir que hay muchos dispositivos con diferentes versiones de android y no están todos en la misma versión ahora, esto pasa, eso es, que se fragmenta, que se rompen pedazos el sistema operativo y que hay muchas versiones a la vez activas en el mundo aquí podemos ver esta mini gráfica para la primera cuarta parte de android para el 2019 ahora, esto afecta, esto es malo, que provoca, que es lo que genera que esto pase afectan que si las aplicaciones tienen que estar por ejemplo digamos que las aplicaciones, digamos facebook, digamos whatsapp, digamos twitter se desarrollan con todos los sistemas en mente pero con enfoque en los nuevos ahora, es decir que a lo mejor facebook lo soporta ahora desde android 4.0 en adelante y todo lo que es 4.0 para abajo o abajo de 4.0 ya no lo agarra es decir, si tu dispositivo es un gingerbread ya no va a reconocer muchas aplicaciones muchas aplicaciones de hoy no son compatibles con las versiones anteriores de android si bien muchas de las versiones de android de 4 para acá son compatibles, no todas ¿por qué se da esto? porque simplemente salen demasiados dispositivos android con un hardware tan diferente que los fabricantes no pueden hacer que todos actualicen a la versión más nueva de android es eso, ahora esto pasa a menor medida con apple, con el sistema de eos pero si llega a pasar, es decir, la mayoría de esos dispositivos están en la versión más actualizada pero los antiguos o los que las personas no deciden actualizar quedan en otras versiones y se fragmenta el sistema operativo esto afecta, ya dije, en que las aplicaciones tal vez no son compatibles o en que los desarrolladores de aplicaciones tienen que pensar en más sistemas operativos para que su aplicación alcance la mayor cantidad de usuarios posibles también genera fallas de seguridad en los dispositivos más viejos que no siguen actualizándose ¿ayuda en algo a android? tal vez ayudó en su momento a crear, o a lo mejor todavía lo está haciendo una comunidad de personas que hacen roms, custom roms, es decir, sistemas operativos que ellos desarrollan o que ellos adaptan para que corran tu dispositivo es decir, esto ha generado una comunidad de personas que logran programar versiones de android nuevas para dispositivos más antiguos tal vez es lo único bueno que ha salido de esto de ahí en fuera no veo otra ventaja de tener un sistema operativo atrasado un sistema operativo que no sea el más nuevo, ¿sabes? y muchos fabricantes tienen la culpa de esto simplemente porque no actualizan todos sus dispositivos y también es un poco difícil actualizar la gran cantidad de dispositivos que hay hoy en día en el mercado haré otro video después hablando sobre la sobresaturación de dispositivos android que hay tanto en, y en todas las gamas esto ya es un problema en todas las gamas pero por ahora dejamos en esto la fragmentación de android es eso, es que hay muchas versiones del mismo sistema operativo en público, en el mundo global es ahorita mientras debería de haber unas solas cuantas sigue todo por el video de hoy si quieres un video más explicado a fondo y más detallado sobre cómo la fragmentación de android afecta y por qué se da y cuáles son los fabricantes que más la generan por favor coméntamelo aquí abajo sabes que me gusta leer tus comentarios también coméntame si sí quieres que haga ese video sobre las marcas y sobre la sobresaturación o la saturación excesiva del mercado en cuanto a dispositivos tanto gama alta como gama media como gama baja y creo que es todo por el video te invito a que le dejes un like a este video por favor si llegamos a 20 likes estaría muy agradecido y también intentemos de suscribirnos suscríbete si no te has suscrito sería todo por ese video y que tengas un excelente día